¡Suscríbete al canal! A tomar por culo Y vamos a ver si acabamos con lo que empezamos en el episodio anterior Que es buscar a una niña Y si no recuerdo mal Aquí había un sitio donde se podía usar corte Es cierto, es que estuve mirando un vídeo antiguo El segundo episodio creo que fue Para ver donde había un árbol con corte Y aquí está Este arbusto seguro que se puede cortar ¿Quieres usar Tajazo? Sí, Mantis usó Tajazo Nuestra Mantis es un Pokémon que no está en el banner Porque ya sabéis Dios tío, en serio Siempre me están interrumpiendo No sé ni lo que está diciendo Vale, lo de la Mantis Que no, eso Que no la voy a meter en el equipo Y que está ahí porque Porque yo que sé Para utilizarlo de esclavo Y usar corte con él Gracias Un Pokémon puso ese arbusto ahí ¿Un Pokémon puso un arbusto? Y ya no podía salir De nada Deberías volver con tu abuelo Está preocupado por ti Es verdad Mi pobre abuelo Gracias por todo Adiós Y se pira Con sus dos cojones Se pira sola Y a tomar por el culo ¿Pero qué Pokémon pudo poner ahí? No tiene ningún sentido Nada tío ¿Cómo puede poner un puñetero Pokémon? Un... Es que no tiene sentido Un arbusto ahí ¿Pero cómo puede poner un arbusto? ¿Lo plantó? ¿Y dejó que creciera? ¿Se lo regó? ¿Qué cojones? A ver Vamos a volver A Ciudad Plateada Y a ver qué es lo que pasa con ese abuelo Si ya nos deja pasar o qué Y si nos da algo de recompensa Por ir a salvar a su nieta Espero que sí Y más le vale Vaya A ver ¿Tú qué? Gracias chico Ya me ha contado mi nieta Que tú le ayudaste Me gustaría agradecértelo Toma esto Yo ya no lo necesito Un MT-34 Vale Pues vamos a mirar ahora mismo Qué es esa MT-34 Y es... Onda Voltio Es interesante Onda Voltio Vale Espera De hecho Hacía algo especial No lo pone Pues... No sé si paralizado O algo así Es que quiero saberlo Pero bueno Si eso en un futuro Podríamos enseñárselo A... A Peco De hecho Voy a mirar a ver Madre mía Estoy tonto Voy a mirar a ver Cuánto tiene esto de 40 Bueno pues lo voy a enseñar Le voy a enseñar Onda Voltio Le voy a enseñar Onda Voltio Y qué narices Ahí lo tienes Peco Vale Perfecto Onda Voltio Pues nada Vamos a adentrarnos A adentrarnos en la Ruta 2 Si no me equivoco Es... Ruta 3 Perdona Perdona La ruta 3 Y a ver qué es lo que nos depara En la ruta 3 De momento aquí hay un entrenador Un científico loco de estos Alguna vez te has preguntado ¿De dónde vienen los Pokémon? Un puto chiflado ¿Veis? Lo que os decía Un puto chiflado Vamos a ver Eh... Qué tal señor Aids Científico Aids Quiere luchar Envía a Cagnea Hostia un Cagnea Pues no nos viene muy bien Tener a Peco ¿Eh? Ahora mismo Pero vaya que Akirae tampoco Porque es de tipo roca Entonces vale más ya Ir a saco contigo Vamos a hacer una Onda Voltio A ver cuánto le quita Vale, vale, vale Está en nivel 10 Claro Desarrollo Otra Onda Voltio Madre mía Y todo un día Que se me van las palabras Me resbalan 310 puntos de experiencia Y subir Hostia al nivel 14 Ya Muy bien Peco Muy bien Vale, pues sigamos Un Bulbasaur Pues Menos mal que Que no nos está costando Si no Que tengo Ah, que poco le ha quitado Drenadoras Vale, creo que Peco está muerto Voy a sacrificarlo Para que tenga poca vida A la hora de cuando le toque Enfrentarse contra Contra Kirai Pero vaya que está ¡No! ¡Qué buena Peco! ¡Muy buena! Joder, la abejita Quizás piense demasiado Pues quizás sí Pues voy a curar ahora mismo A Peco Ya que tengo tantas pociones De hecho yo soy De los típicos que ¡Ay no! No, voy a ahorrarme una poción Y voy a ir ahora mismo Al centro Pokémon Y me ahorraré esa poción Y al final del juego Tengo 20.000 pociones Pero en los gameplays Sí que soy bastante distinto En ese aspecto Y si puedo utilizarla Pues me ahorro el viaje Y así os ahorro el trayecto Una chica con paraguas ¡Qué graciosa! Venonat Mmm... Pues lo mismo Una Onda Voltio Está al nivel 3 De hecho tendría que haber hecho Un impacture no un placaje Pero bueno No pasa nada Vamos a luchar contra esta Por fin alguien que parece fuerte ¿Podrías ayudarme? Hombre, claro Es que antes fui al Bosque Verde Y con tanto fango y bicho suelto Se me ha perdido mi pañuelo azul ¿En qué parte se te cayó? No lo sé Por suerte tengo un busca objetos Aunque no quiero Volver a ese bosque Ni por todo el oro del mundo Si vas tú Te lo dejo ¿Y qué gano yo con todo esto? Mmm... ¿Qué te parece quedarte Con el busca objetos? Total Yo ya no lo quiero para nada Eh... Vale Esto es completamente secundario Pero... ¿Por qué no? Te esperaré aquí He recibido busca objetos No me falta colocar busca objetos Vale Pues no está mal No está mal No está mal Oye No lo vamos a utilizar mucho En busca objetos La verdad Eh... Pero bueno Igual lo pongo en select Y de vez en cuando Lo voy utilizando O sea Tampoco molesta mucho Y oye Eh... Si veo que tarda mucho De hecho voy a poner ya En busca objetos En select Y a ver Busca objetos Register Vale Pues ya está Ahora mismo si hago así Vale Pues... Seguramente hago un cortecito ahora Y venga dentro de un momentito Así que hasta ahora Vale, vale, vale Por aquí Está el objeto Vale Más para aquí Vale Pues voy a ir recto Si ni siquiera voy a usarlo más Ah pues sí Voy a tener que usarlo Porque está para abajo ahora Vale Creo que está Uno más abajo No Uno arriba Que cojones Ah vale Está para la izquierda Justo aquí debe estar Justo aquí además Ah, aquí está Pañuelo azul Perfecto ¿Cómo es? Solo por verlo Es el diseño Como... Aquí A los concursos aumenta la belleza Ah, qué gracioso Bueno, vale Pues vamos a ir para allí Y... Y a ver Y a ver, a ver, a ver Vale Un Kakuna Rank Y nada De hecho estoy por hacer otro cortecito Porque es una tontería verme Venga, sí Qué cojones Vengo ahora Vale Justo acabo de meterme en un combate Y... Acabo de subir de nivel No me di cuenta de que Peco iba a evolucionar 220 los primeros segundos Pero bueno No pasa nada Aquí está Nuestro querido Fluffy Fluffy Ahí está Voy a decir Fluffy ¿De verdad se llama Fluffy? Sí, se llama Fluffy No me acuerdo Dije yo Pero si Fluffy es el de Harry Potter Joder Digo yo A ver si me está jugando La memoria una mala pasada Pero no, sí, sí Se llama Fluffy Vale, vamos a ir por aquí Y nada Ya no voy a cortar Porque no voy a meter 20 mil cortes tampoco Joder Que es un momento Es simplemente ir al centro Pokémon La verdad que ese corte Sobraba completamente Porque era una vuelta Pero bueno Era por no estar medio callado Porque tampoco iba a contaros mucho Vale Y hoy Perfecto Y vamos directos a A ver si A ver si Si nos da Al Wacom Y yo O sea, es que en realidad Ya nos ha dado el buscaujedos Podríamos Es que podríamos pasar de ella Y quedarnos incluso El pañuelo azul ¿No? Pero bueno Vamos a ser legales Vamos a ser legales Cosa que seguramente No todo el mundo lo haga Pero yo voy a ser legal Porque igual incluso me da otro Un Seedot Un Seedot Bueno Voy a capturarlo Pero por tenerlo No lo voy a entrenar Vale Desarrollo Vale, creo que me lo voy a cargar Creo que me lo voy a cargar Voy a tirar Un impact trueno Igual no me lo cargo Sí, en realidad siempre lo voy a cargar Pero como es poco efectivo Nah Me lo cargo igual Bueno, no pasa nada Si sale otro Pues ya intento capturarlo Si no, pues tampoco Pasa nada ¿Tienes el pañuelo azul? Sí Muchas gracias, de verdad Me encanta este pañuelo Como dije Te puedes quedar con el buscaobjetos Ni útil ir a lo encontrar Pero no, como estoy Bueno, perfectamente Podría haberme quedado El pañuelo, joder Con el dinero de mi padre Podré llegar a cualquier lado Ala, un pijito Nos toca, chaval La madre que lo parió Vale Un pijules No, un pijuales No, un pijito ¿Cómo se llama esto? Niño bien Niño bien Doke envía a Meditite Vale, peco Pues Ahora peco es que destroza Vamos a ver ¿Cuándo da vol, tío? Normal ¿Cuánto quita? Su madre, tío Su madre, chaval Es que revienta Vamos a sacar a Kirai Porque está subiendo solo este Drowsy Mordisco De puta madre Mordisco Me la ha desactivado Hijo puta Dispara el lodo Perfecto Drowsy debilitado ¿Y qué más? Nivel 16 para Kirai Un espinda Un espinda Pues Igual mantengo con Kirai Sí, total Si voy a desactivar No, mordisco Ah, sí, sí, sí Es activado Pues nada Dispara el lodo Y disparo el lodo Ya está Spinda a tomar por el culo 163 puntos de experiencia Y Doke El pijuales ha perdido Oh, igual no Igual no ¿El qué? Ah, lo del El dinero que vas a todos lados Parece que el dinero No compra las victorias Bueno Oye Igual si me das 200 euros O sea 200 euros, eh No, aquí en Pokémon No, pero fuera coña Si me das mucha pasta Igual me dejo ganar Venga, vamos a ver con esta Por el poder de las chicas, Scout Me he puesto voz de hombre afónico A ver, chica, Scout ¿Qué me cuentas? Un meditite Bueno, pues Una me ha volteado por aquí Perfecto Uh, ha aguantado Ha aguantado Parece que utilizó Es como si hubiese tenido ahí Una especie de robustero O algo así Pero no, no, no Simplemente que tuvo mala suerte Vale, 321 puntos de experiencia Peco suba al nivel 16 Y creo que vamos a cambiar aquí un poco los Pokémon Fuera de combate Subiré de nivel a Abra Subiré de nivel hasta el nivel 15 Y creo que evolucionaba al 16 Entonces lo subiré a nivel 15 Y evolucionaré delante de todos vosotros En el próximo episodio Porque ahora no quiero ponerme con Con evolución O sea, a entrenar un Pokémon A cambiar ahí Pokémon Es que es una gilipollez A ver Item, take Huevo de suerte Item, give Huevo de suerte Perfecto Pues seguimos por aquí abajo Y... No me tengo ni un entrenador Es por aquí Vale, aquí hay uno Aquí hay uno Vale, un Sandriu Un Sandriu Mira, te voy a hacer un disparador Por no gastar mordiscos Y aquí hay un entrenador A ver Mis Pokémon voladores Me harán surcar los cielos Vale, pues un Ornitólogo Para variar Porque la verdad es que no ha salido Ningún Ornitólogo hasta ahora Vale No he cambiado el sprite tampoco Kirai Kirai... Kirai mordisco Kirai mordisco A saco No te baje más la precisión Por favor Vale, ya está Venga, 270 Ahí le di que no Y tenía que haberle dicho que sí Primero Porque es que Peco se lo come Hasta con un Impact Pleno Y aparte porque tiene una precisión Súper mega baja Así que voy a sacar a Peco Y un Impact Pleno Tendría que ser suficiente Vale Debilitado ¿Y quién va a sacar ahora? A otro pájaro Hut, hut Pues mantengo Mantengo y otro Impact Pleno Y ya está Y ya está Hut, hut Debilitado Y seguimos con nuestra aventura En la Ruta 3 193 puntos de experiencia Y lo siento Colton A eso se le llama Mojar la pluma ¿Qué cojones? Estás un poco pinzado, eh Colton ¿Qué me cuentas? En realidad da igual Lo de Pokémon Moradores Que tenga La de Pokémon Moradores Que tenga Sin la mo... Bueno Poco puedo hacer Pues sí, la verdad es que sí Sigamos En la variedad Está el gusto Bueno Pues bien, ¿eh? Vale A ver, el guitarrista cree Le sacó un Magremite Magremite Hostia, pues el Magremite Podría darme por culo Si no tuviese ese Disparo Lodo Bueno, tiene defensa alta Bueno, el Mordisco también Es un ataque especial Lo hubiese quitado bastante Mantenemos Y otro Disparo Lodo Obviamente Súper efectivo ¿Y qué vas a sacar ahora? Kirai en el nivel 17 ya, eh Corfish Pues sí, aquí sí que vamos a cambiar Primero porque Kirai es débil Frente a Corfish Y Peco es muy efectivo O sea, un Impact Pleno De Peco se lo carga No necesito ni Ni el No me acuerdo Otro ataque Onda Voltio Onda Voltio No leí lo que iba a sacar Ah, Gulp Mantengo con Peco Una Onda Voltio Y tendría que cargárselo Tendría que cargárselo No me voy a superar Ningún problema Perfecto 127 puntos de experiencia Y subimos al nivel 17 Con Peco Vale Me está jodiendo El no entrenar a Abra La verdad Chispazo Tonto el culo que es Vale Pero bueno El próximo episodio El protagonista será Abra Y será el que mantenga Casi todos los combates Así que no pasa nada A ver Me encantan los Pokémon raros ¿Tienes alguno? Sí Eh Tres La verdad es que los tres Pokémon Que tengo son bastante rarillos Eh No, bueno Igual Peco no es tanto Hostia puta Kirai Kirai si es muy raro Pero es que el que tienes tú Majo Es chungo de cojones Encontrarlo Pues nada Sacamos a Peco Obviamente Me sale un gruñido Espera tú Qué problema Y nada Un Onda Voltio Que se lo va a comer Pero de una manera Tío O sea Es que se lo va a comer Mira, mira, mira Mira cómo se lo come Tío Mira, o sea LOL Pensé que se lo iba a cargar La verdad Sinceramente Pero bueno Se ha comido igualmente Bueno, son seis niveles de diferencia No me extraña que no se lo haya cargado Porque la Prash Aguanta muy bien los golpes Tiene unas defensas bastante equilibradas Y aguanta muy bien los golpes Súper efectivo Y la Prash que ha debilitado 387 puntos de experiencia Y Connector James envía un Chimeco Vale, pues Chimeco Sí, vamos a cambiar Y vamos a acercar a Kirai Porque con un mordisco No tendría que suponer ningún problema Es muy efectivo Le quita más de la mitad de la vida Gruñido No me afecta Critical hit Golpe crítico No era necesario Golpe crítico Ya que se lo cargaba De esos golpes Tranquilamente Y ya está ¡Qué maravilla! No me faltan 720 yen Vale Pues seguimos por aquí Vale Me había dejado esto de grabar No me preguntéis por qué Y nada Puta vida Espero que no haya sido mucho Creo que no Creo que no ha sido más de un minuto La verdad Es que En serio El Camtasia últimamente Me está dando muchísimos problemas Y ahora estoy acojonado Porque a ver si me ha quitado aquí 5 o 10 minutos Así que bueno Resumo un poquito Entré en esta ruta Lo del pañuelo ya lo habréis visto Y nada He luchado contra gente Uno tras otro No he tenido ningún problema No he vuelto ni a curar a los Pokémon Y va a sacar un Jinx Un Jinx Nos podría traer problemas aquí Así que vamos a sacar a Peco Voy a sacar a Peco Porque no quiero problemas con Jinx Nivel 10 Bueno, tampoco es que nos hubiese hecho mucho daño ¡Nieve polvo! Hostia, pues No, no creo que nos debilite Pero nos va a dejar tocado, eh Bueno, pues aquí me voy a quitar un poco más Onda voltio Jinx casi debilitado No vamos a atacar primero Vamos a hacer un empatron igualmente Beso amoroso Vale Ay, Dios mío De verdad ¿Qué hago, tío? ¿Cambio? Como hagan ahí de polvo al Kirais Es que se lo carga Vamos a sacrificar a Peco Vamos a sacrificar a Peco A no ser que Peco Mágicamente se despierte en el siguiente turno En ataque primero Lo cual dudo mucho De hecho, se lo carga con un solo golpe crítico Pues nada Eh, sacamos a Kirai Tenemos, eh Somos primeros en atacar Es lo que quería Pues si hubiésemos cambiado antes Uff O sea, hubiésemos pillado Eh, pues nada Disparo al Lodo ¡No! ¡Qué susto, tío! De verdad ¡Qué susto! Dios mío Vale, disparo al Lodo Se lo carga Y vamos a volver ahora mismo A curar nuestros Pokémon Necesitamos tener a... Ah, vale, vale Es Electabuse Vale, es Electabuse No pasa nada Es un Pokémon de tipo eléctrico El cual va a pillar de una manera Que no se lo cree ni él Disparo al Lodo Este tío tenía muy buenos Pokémon Es que no sé si lo grabó El... Si es... Grabó este y el anterior Y el anterior no sé cuál había sido La verdad Bueno Tiene un Pokémon así buenos Queréis o no El otro cual va a ser Magmar Como sea Magmar Como sea Magmar Ya sería la polla, eh A ver Sí Es Magmar Tío O sea Son los típicos, ¿no? Magmar Jinx Electabuse Y el otro no sé quién sería Eh... O Tiroh No, Tiroh no Porque tendría que ser la última No me cato ahora mismo Pero sí, vaya Sabéis lo que os quiero decir ¿No? Son los típicos estos Que salen mucho del huevo Por ejemplo El cristal Y cosas de esas No sé Tengo que mirarlo Voy a intentar Ahora estoy rayado ¿Cuál es el primer Pokémon Que utilizo este tío conmigo, tío? No sé Bueno, vamos a volver Al centro Pokémon Es necesario Porque No tenemos ahora mismo En el equipo Eh... Revitalizado a A... Peco Y eso nos podría traer problemas Si nos encontramos Algún Pokémon Que sea muy efectivo En contra de Kirai Así que volvemos rápidamente Al centro Pokémon Bueno, al Crow Center Y a ver cuándo nos dan La... 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 Linkart esa Para poder entrar aquí dentro Aquí a la derecha Aquí Joder, es que no sé Debe morar Vale, voy a... Entrar en el PC un momento Para depositar A Sizer No me ha gustado tener El plan en el equipo La verdad Bueno, es que igual Sí, lo voy a sacar Lo voy a sacar por el corte Lo voy a sacar por el corte No estaba pensando en ello Bueno, pues nada Vamos a ir para afuera Y volvemos para allí Y volvemos para allí Toda hostia No creo que estemos muy lejos Igual no nos hubiese convenido Es que ahora es cuando llego allí No hay más entrenadores Es que hubiese sido bestial Como pase esto De que no hay más entrenadores Y hay un centro Pokémon justo después El típico centro Pokémon Justo antes del Montemoon Como pase eso Ya es como Tío eres tonto, ¿sabes? No, espero que haya un entrenador más Al menos Para que no se trupe tan mal Joder Vale, volvemos para allá Vuelvemos para allá rápidamente Otro Pokémon Uno dish Mordisco Otro mordisco Madre mía Me ha quitado bastante El gilipollas Vale Shidot Mordisco Menos largo Y vamos rápido por aquí Vale, ya estamos Ya estamos Ya estamos Dios mío Luffy, cómo corre agarrándose el gorro Me encanta Vale, pues ya estamos aquí Una tía Si quieres descansar un poco Más adelante hay un Grove Center ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Tuve que ir hasta allí Para volver Madre mía ¿Quién será toda esa gente? Bueno, bueno Me voy a callar Porque igual ahora todavía Tengo que luchar, ¿eh? Bien, chicos ¿Estamos todos? Sí Ah, no Está hablando una tía De hecho Hostia, ¿es Jessie? Perfecto Voy a repetir las órdenes Una última vez Debemos atrapar al arqueólogo Cueste lo que cueste Si alguien se opone a ello Deberá ser eliminado ¿Alguna duda? No, comandante Jessie Dios, sí, es Jessie Tío, qué guay Bien Pues adelante Qué guay Es Jessie, tío Con un uniforme negro Rollo ¡Hala! El Bulbasur Este, tío ¿Por qué está en todos lados, tío? Ese Bulbasur De verdad Me está rayando ¿Quién será ese arqueólogo Al que buscan? Ese puto Bulbasur me raya Por aquí no hay objetos Este es el típico sitio Es verdad No uso el No estoy usando nada El busca objetos Igual nos convendría Vale, por aquí Vale Un Poliwag No tenemos nada de Pokémon No tenemos ningún Pokémon De tipo agua Y yo creo que Para empezar Oye, podríamos cambiar En un futuro Pero oye No estaría mal Tener a Poliwag Yo creo que no estaría Nada mal Espero cargármelo Voy a hacerle Mordisco Voy a hacerle mordisco Vale Vale, bien, bien Me duerme Me duerme Me duerme Es peligroso esto, eh Es peligroso eso De que me duerma No tenemos anteparaliz Con O sea, con anteparaliz No No tenemos para paralizar Con Con Peco Solo sería Si nos hicies un ataque Y se quedas paralizado Solo Pero bueno Yo creo que vamos a ver Si Si lo capturamos Con una Pokéball Tenemos 10 Pokéballs Yo creo que podríamos conseguirlo A ver Primer intento Dos Tres Y ya está Tampoco ha sido tan difícil Poliwag Vale ¿Cómo llamamos A este Poliwag? Pues Bueno, ya sabéis Que quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Que Bueno, nombres Para poner en Pokémon Y Si ya habéis puesto alguno En el episodio anterior Lo siento Es que estoy grabando Estos dos de seguido Entonces Si habéis puesto Algún anterior No lo voy a poder ver Lo siento mucho Bueno Igualmente Este Poliwag Vamos a ver Sus nuevas y pequeñas patas No le dejan correr Parece que prefieren nadar A estar de pie Pues vamos a llamarlo Tiene una espiral en el pecho Simon Simon Vamos a llamarle Simon Si alguien ha visto Tengen Topagur en Lagan Sabrá por qué le llamo Simon Y bueno Porque es el puto amo Simon A mí me encanta Todo el mundo está obsesionado con Kamina No Simon mola mucho más, tío Que es una copia de Kamina Simon es la puta polla Así que se llama Simon Ala Con sus dos huevos Con el poder espiral ahí Venga Vale, un growth center Me viene de lujo Otro Poliwag Y nada Seguramente Ah, estoy dormido Bueno Voy a hacer esto Vale, perfecto Me duerme Por mis huevos Que te O sea Podría huir Pero solo por Solo por mis dos huevos Que tengo Vale, tomar por culo Venga Vale La hipnosis nos puede venir muy bien También para capturar Pokémon ¿Eh? Queréis o no Así que vamos a hablar un poco Con la gente de aquí A ver qué nos da No me dan a su Magikart ¿No? Sí Hola chicos Soy un coleccionista de Magikart Compró cualquier Magikart Por 600 ¿Es alguno? No, la verdad que no O sea que Esto es el contrario En vez de darte el Magikart Te lo compra Qué puto amo Tú me caes bien, tío ¿Puedo divertirte en algo? Pues sí Vamos a comprar un par de... No No, 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 no A ver, repelentes Esto por si en la prueba Vamos a tener problemas Vamos a pillar 5 Antídotos ya tenía yo Tenemos 7 Pociones Tenemos 12 Tenemos 9 Nada Vamos a pillar un par de Pokémon más Y ya está Así gastamos un poquito el dinero Que no se diga Que no se diga Vale Juramos a nuestros Pokémon Y en el próximo episodio Voy a hacer una especie de... De entrenamiento Bueno, ya sabéis que Mantis No está ahí en el banner Porque no es un Pokémon Que voy a entrenar Pero bueno En el próximo... Episodio Seguramente Simon esté a nivel 15 Más o menos Igual que Siko A Pekko y a Kirai Intentaré no tocarles Pero Siko y Simon Quiero que estén un poco... Un poco mejor de nivel Así que nada Por aquí voy dejando este episodio Este pedazo de episodio O podemos... Podríamos hacer algo más Al menos ver Si podemos entrar en el Montemune ¿No? Yo creo que sí Vamos a ver si podemos entrar en el Montemune ¿Lol? ¡Bianca! Mmm, Bianca Ey, chico ¿Has visto a esos tipos de ahí? Creo que son la fuerza secreta de la policía Bueno... Eh... Creo que no ¿La fuerza secreta de la policía? La verdad es que no estoy segura Pero no voy a ser yo la que se acerque a comprobarlo No pretenderás que vaya yo, ¿verdad? ¡Claro! Yo soy una chica Mmm... ¿Seguro? Pues claro que sí Mira, te hago una propuesta Echemos un combate El que pierda Va a ver qué pasa allí Me encanta esta chica ¿Vale? Estupendo Prepárate para una derrota épica Perfecto Pues adelante Me ha caído muy bien esta tía Ay, además es muy mona Se parece a Yellow Se parece mucho a Yellow ¡Qué mona es! Vale Me ha caído bien esta tía Bueno ¿Lol? Combate doble Bulpix y Eevee Eh, Eevee Bueno Vale Vale Vale, 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 vale Pues Pues voy a hacer un disparo de lodo A Bulpix Y con Psycho voy a cambiar de Pokémon Y voy a sacar a Peco O a Simon Para que sea un poco de experiencia Voy a sacar a Simon Eh... Y nada El disparo de lodo se cargará a Bulpix Obviamente De un solo golpe Es que si no se lo carga Madre mía Es super efectivo Y Bulpix que solo tiene dos Pokémon Me ha molado mucho esto De que sea un combate doble, tío Y me cae muy bien esta tía Mira que like me gustó Él y tal Pero el rollo como Como hablaba y tal Y súper contenta Y como súper mega hiperactiva Esta tía me ha caído muy bien Me ha caído genial Vamos a hacer un disparo de lodo O un mordisco mejor Y una burbuja Un mordisco y una burbuja Por si el mordisco Vale, no No me lo voy a atacar Podría haber hecho una hipnosis No me hubiese salido mejor la jugada Lo dormía Y así no me atacaba Y no perdía nada de vida Pero bueno Tampoco creo Ay, ha retrocedido De puta madre Con otro mordisco Otra burbuja Y ya está Me ha caído genial, tío Ojalá me la encuentre mucho más Y mucho más con esta tía Porque me ha caído muy bien Además promete su equipo, eh Ese EV podría llegar a ser algo muy fuerte Y el Bulpix también Buf Me jode que esté tan poco nivel Me gustaría que hubiese estado al 15-15 Ya te avisé Así que coge aire Y a por ellos Vaya, has dejado mis Pokémon Para el arrastre ¿Cómo pretendes que vaya Una chica indefensa sin Pokémon? ¿Pero qué? Lo que oyes Yo ya no puedo ir Me has dejado sin Pokémon Pero cura, no sé En el centro Ahí está Pero si tienes un Glow Center Aquí al lado Eh Uy Qué mareo Creo que necesito descansar Encárgate tú No puedo más Hasta luego Qué marrón Me ha encantado, tío Esta tía es la puta Vale, vamos por aquí Y seguramente Lo hayamos dejado por aquí Después de pillar los objetos Y demás Un repelente Bueno, ya tengo unos cuantos Eso es un aviso, eh De que los voy a necesitar, eh Un aviso de que hay un repelente ahí Vale, me mola el rollo laberíntico Que tiene este mapa Aunque puede que sea demasiado estrecho Para mi gusto Da muy poca libertad de movimiento Y eso a la larga puede llegar a cansar un poquito Pero me gusta mucho Como lo tiene diseñado, la verdad Entrada al Monte Moon Vale, vamos a entrar aquí dentro Y si hay un evento Lo hacemos y lo acabamos Y si no Pues justo aquí lo dejamos Así que espero que os haya gustado este episodio Ahora sí que sí Un abrazo y hasta luego Hostia puta ¡Suscríbete al canal!